momento histórico ¿qué parece? tiene dos ruedas, asiento, manubrio parece una moto ¿puedo decir? ¿estás filmando, boludo? no puedo creer vale, boludo, cortás con eso ¿puedo decir que en serio esto? y viene el combo también, no viene eso solo ¿solo es el combo? y ahí, boludo, al lado de los cubos si, si la pantera arrasa anda en una motita así, boludo pero esto no tiene cambio si, 6 ¿serio es el cambio? se quiere quedar con la herencia, boludo y ahí decimos, perdón, es importante que nos metemos en la interna que tiene que ver con Rodrigo eh, John Brosser para la música, para la Argentina, para el cuarteto Rodrigo Bueno falleció, todo parecía que poco a poco iba ¿como hace un gusto? yo nunca me subí una moto le tenés que dar cuerda, boludo y acá, ah le contesté vivo y arranca, pajero y arranca dale, pajero que le cortó esta situación gracias